RANCHO GRUPERO y sus redes en kakokohrm en Facebook y también en Instagram Chau chau Saluda al vlog, saluda al vlog Estamos... No, por favor no se te quita Estamos bien locos Estamos bien desvelados Bueno, aquí estamos en el foro A ver si no rompemos nada Estamos aquí por no romper nada Saluda al vlog, saluda al vlog Saluda al vlog Saluda al vlog Saluda al vlog Todos listos Saluda al vlog Estamos listos para entrar, chavos Es la canción que se llama Oye, es un chave Para cantar al regreso ¡Empece! Saluden, saluden Que se vayan Vamos a comer Vamos a comer Bueno, ya terminamos nuestro vlog ¿Misael? Saluda a la gente ¡Mua, mua, mua! Lo dejaron solo Estamos aquí con el grupo Ya se hacía un grupo en solo Aquí están los traidores Somos de la Malinche Es que somos cosatecas Cosas caltecas Cosas caltecas Bueno, vamos a despedir el vlog Ya, nos despedimos Recuerden darle like a Miquel Banal Si También ahí esforzando ¿No creen que estás detrás? Que Coco HRM No, no lo pongo No, no lo pongo Que Coco HRM Todo con K Coco y Rancho Grupero Internacional Muchas gracias por habernos acompañado en este vlog Sigan dándole manita arriba Y campanita para que se suscriban ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en este grupo! ¡Somos o no somos! ¡Somos! ¡Qué Coco! ¡El Mar Rodriguez! ¡Chao, chao! Rancho Grupero ¡Chao, chao!